Para nosotros como club, como institución, cada encuentro, cada torneo que se realiza son muy importantes, obviamente por lo económico y mayormente por lo deportivo porque tenemos muchos chicos, entonces la manera que tenemos de que aprendan y vayan creciendo es realizar estos encuentros. Y bueno, estamos realizando el encuentro anual que nos da la Liga donde hay distintas zonas, nos tocó ahora el primero del año y organizándolo un poco tratando de buscar la mayor cantidad de equipos posibles y bueno, que sea un lindo día para los chicos y para los papás también. Comentanos, ¿cuáles van a ser las categorías que van a estar participando? Las categorías que pone la Liga en escuelitas es la 2020, nosotros la tenemos entrenando pero bueno, la Liga no la suma a los encuentros, entonces arrancaríamos de 2019 y 2018 que juegan juntas después tenés 2017 y 2016. La 2015 este año tendría que haber participado pero bueno, la Liga sacó una reglamentación nueva y la sumó a las categorías directamente competitivas inferiores más allá de que no sea competitivo el torneo de esa categoría pero bueno, ya jugaría todos los sábados la Liga. ¿Y van a estar participando clubes exclusivamente de la Liga Esperancina o puede que participe algún otro por fuera de la Liga? Nosotros tenemos ya diagramado una zona donde bueno, es obligatorio venir los equipos que están inscriptos en Liga Esperancina y en nuestro caso tenemos obviamente compromisos con algunas instituciones que también tenemos que invitar y bueno, y cumplir un poco con todos. ¿Qué canchas van a estar utilizando, Fernando? Son canchas chiquitas, por ejemplo la categoría 2018 y 2019 van a jugar de 5 jugadores entonces las canchas se reducen bastante después la categoría 2017 juega de 7 jugadores un poquito más grande y la 16 ya juega ya de 9 jugadores lo que nosotros vamos a usar acá en el club, todos los que son las canchas de acá atrás en el predio y bueno, tratamos de tenerlas siempre lo mejor posible, en el mejor estado posible para obviamente que la gente que venga de afuera vea en las condiciones que está el club. Me decías al principio que este encuentro es importante en lo deportivo pero también en lo económico y me imagino que también un poco las esperanzas están puestas en que la gente venga, que pase un poco el día del club y que también consuma un poco que también les viene muy bien a ustedes. Sí, sí, es lo que hablamos siempre ya sea con la comisión directiva como con coordinadores de otros clubes. Entonces nosotros, estos torneos nos dan un poco de aire como para pasar el año que está siendo bastante duro y bueno, siempre con la ilusión de que la gente responda, que venga, obviamente consuma pero bueno, tratar de hacer como se llama un beneficio bastante grande para que obviamente el club pueda después luego solventar algunos gastos y bueno, como te digo, también no perder de vista en lo deportivo que es lo que nosotros tratamos de hacer, de formar chicos y bueno, que tengan que tengan la competencia necesaria como para ir evolucionando. Fernando, la última arrancaste hace poquito como coordinador del fútbol infantil bueno, ¿cómo viene siendo estos primeros meses del año? ¿Cómo viene siendo la concurrencia de los chicos? Bueno, yo en el club trabajé hace muchísimos años que trabajé en el club después por distintas circunstancias me fui a trabajar a otros clubes este año tuve la posibilidad de incorporarme de vuelta y bueno, tratando de ir aprendiendo, de ir conociendo obviamente el club lo había dejado hace bastantes años entonces por ahí había cosas que fueron cambiando, evolucionando y bueno, tratando de hacer lo mejor, de ver en la organización y lo que me toca tratar de ser lo mejor que se pueda obviamente para la institución y para los chicos Fernando, muchas gracias y bueno, mucha suerte para el domingo gracias a vos por esta nota y por tratar de siempre estar apoyando a los clubes y bueno, decirle a los oyentes que por ahí si se quieren acercar a ver a los chicos jugar y pasar un lindo día de deportivo, los esperamos el domingo ¿Arranca a las 9 de la mañana el encuentro? Arranca a las 9 de la mañana ¿Y más o menos hasta qué hora se va a extender? El horario, el rango horario sería de 9 de la mañana a 15 horas pero bueno, dentro de eso, por ahí está la posibilidad de por ahí se pueda terminar un ratito antes no nos podemos extender de las 15 horas, perdón pero sí, ahí va a estar más o menos ese rango horario